Cosa del castillo Alegres mañanas de sangre y de sol Que se han escondido quizás en un caracol Ya no eres la misma, ni yo soy la misma Tus aguas se agotan y me agoto yo Porque ya los años fueron transcurriendo Y se fue perdiendo el buen tiempo que pasó Cosa del castillo Cuanto han de volver Los dulces momentos Que en tus aguas yo pasé Alegres mañanas de sangre y de sol Que se han escondido quizás en un caracol Ya no eres la misma, ni yo soy la misma Tus aguas se agotan y me agoto yo Porque ya los años fueron transcurriendo Y se fue perdiendo el buen tiempo que pasó Cosa del castillo Cuanto han de volver Los dulces momentos Que en tus aguas yo pasé Que se han escondido quizás en un caracol Que se han escondido quizás en un caracol Que se han escondido quizás en un caracol